Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. A lo largo de 3.000 años, el hombre ha recorrido la Tierra en busca de tesoros y riquezas más allá de la imaginación. Ahora, una increíble misión guiará a cinco intrépidos exploradores hasta la mayor fortuna en el desierto. ¿Desierto? ¿Qué no dijiste desayuno? Butterball. De los creadores de Santa Boys. Buscando las huellas de Santa. De Disney. Una nueva película. Próximamente en Disney Blu-ray y Disney DVD. Cabar tanto hace que me dé hambre. ¡Inscríbete al Bob de la Junta! Gracias por ver el video.